Había una cosa pendiente que mucha gente dice me tendría que romper la cabeza porque perdí mi apuesta de la dj man Tengo el dedo, me lo he desentablillado hoy mismo Vamos, que lo he tenido que desentablillado porque me lo rompí otro día jugando a los cestos y ahora que me estoy dando cuenta, que ahora estoy desentablillado, me lo voy a dar roto pues ya lo haré en el próximo vídeo, no se preocupen Propicias...tardes Robándome el protagonismo, eh No, es que es tarde Ojeras y todo ya Orejas, también Bueno, por fin, que seguro que muchos decían ¿Pero qué pasa con Valenti? Me puedo sentar Claro, aposéntate Vamos en el suelo, pero no había que decirlo Parece que estamos de otro lado Que mucha gente pide siempre ¿Cuándo viene Valenti? ¿Cuándo viene Valenti? ¿Aquí lo tenéis? Pues aquí estamos, me ha dejado un plan un tanto... te lo has probado a hablar a ti, ¿no? Mira, te estás echando para aquí No, lo digo por la altura, es que estoy de puntillas sentado Ah, la altura es la que tengo Pero siéntate normal ¿Estás inclinado? No, siento normal Pues ponte un cojín, yo que sé ¿Me has enterado alguien? Sí, por favor Pero me gusta estar al lado No, no, no No, ahí no pasa, venga La una Por fin está Valenti en Valenti responde Que es un título que no me gusta mucho, Valenti responde A ver, tenemos que centrar, tenemos que estar... Ahí Bueno, venga, vamos Que ya sabéis cómo funciona esto Valenti es el experto, por si alguno no lo conoce En iluminación, sonido, bla, 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 bla Entonces, todas esas cosas... De Jockey también, por cierto Mucha gente ha preguntado, pero tú pinchas Sí, también, claro Pero bueno, de eso ya me encargo yo Pero cuando hay una pregunta de iluminación en el canal o de sonido Pues yo no tengo ni idea O no lo sé bien Prefiero que lo conteste aquí este amigo No tengo ni puta idea que tiene Podéis dejar vuestras preguntas aquí abajo que yo hago recopilatio Y de vez en cuando le traigo Eh, nos dice... Bueno, lo pongo en pantalla Di el nombre, por favor DaniRC nos dice Pregunta para Valenti ¿Es aconsejable hacer un rodaje a los altavoces? Es muy importante esto, que mucha gente pregunta He visto por internet y las opiniones están divididas Hay gente que sí y otros que no A lo mejor ¿Difiere la calidad de sonido o la durabilidad? Saludos He de contestar a esta pregunta Bueno, pues para eso está, verdad Vamos a ver, rodaje a los altavoces Lo que hay que hacer es mucho cuidado Cuando tú enciendes un altavo, depende de donde estés ¿Qué influye? La temperatura... Pues como algo lógico, digamos Si el altavoce está en un sitio húmedo y das el altavoz a toda caña Pues lo vas a reventar ¿Qué hay que hacer? No un rodaje Lo que hay que hacer es cuando tú enciendes un equipo No es meterle a tope Es lo único que hay que tener en cuenta Nada más comprarte un equipo Pues como lleva mucho tiempo parado Pues es no darle a tope Pero eso no significa tener que darle un rodaje Creo que lo hemos entendido todos Incluso aunque ya tenga un tiempo ese de altavoz Nada más enchufarlo no es bueno para la tope directamente O sea, sube el volumen un poquito Un altavoce tiene una parte del altavoce que se mueve Que es el cono, se oscila Y si está un poco duro Pues el tienda te lo cargarás No sé No creo que es algo... Nunca me he planteado O sea, como todo Mejor ir poco a poco ¿No? Y calentar un poquito Muchas veces Me he acabado de dar cuenta que se me ha olvidado poner el micro Pero vamos a confiar en que el micro en la cámara funcione Más cositas tenemos Are you ready? We We Tengo una duda Diego Lierganes nos pone Jamás había visto en ningún sitio Y es que sigo sin entender Por qué ponen en las cuatro torres del Line Array Del Main Stage de Tomorrowland Otro para atrás ¿Podéis explicar por qué? Muchas gracias, un saludo Ya sabéis que el Line Array Que lo explicamos en otro vídeo que hicimos aquí Lo creo del Line Array Esos chorizos que colgaban Esos altavoces que colgaban Le hizo mucha gracia a la gente el tema chorizo Pero si se dice así Y pues eso ¿no? Entonces dice que hay algunos Line Arrays que también enfocan para atrás Como enfocando hacia el artista, hacia los camerinos, los backstage y todo esto ¿Cómo se llama nuestro amigo? Oscar Oscar, bueno Oscar Como yo no sé a qué foto te refieres no sé exactamente Diego, Diego O Diego Hola Oscar, Diego Como no sé a qué foto hace referencia Te puedo decir para qué se montan ciertos altavoces al revés Esto se utiliza mucho sobre todo en los subgraves En los subgraves tú montas dos altavoces ¿Vale? Uno encima de otro con los subwoofer Y atrás, cuando estamos pinchando nosotros Notamos una bola ahí atrás de grave que es bastante molesta Porque tienes ahí un... te aturde Entonces ensucia mucho el escenario Si tú montas un subgrave al revés Mira donde amé a mí Como Dishjockey Hay una magia Limpia, ¿no? Que hace limpiar todo lo de atrás Es decir, tú montas dos... Si una bola se la lleva... Eso es, dos subgraves mirando hacia el público y uno hacia adentro Limpia todo lo de atrás y es bastante sorprendente Y se nota muchísimo Te desconectas y hay una bola, le enciendes y eso no suma sonido Lo que hace únicamente es limpiar atrás Nada más Lo que se monta luego otra vez con los Lane Arries Es hacia adentro en los conciertos Que lo podréis ver alguna vez Y eso se llama Seyfield Seyfield son un poco el monitoraje O los atavoces que utilizan para el escenario Para los artistas Una serie, ¿no? Seyfield No, Seyfield Bueno, y luego está el Outfield Que se monta en los escenarios Hacia a los lados ¿Se me entiende? Pues tú tendrías aquí un Lane Array Otro aquí, el LR Se monta otro así mirando hacia acá Y otro hacia allá, hacia aquí ¿Lo ves bien? Hacia ahí Hacia ahí Y eso es un poquito para las gradas Y eso se llama Outfield Los que están en el centro se llaman Frontfield Creo que con esto ¿Y el primero? ¿Cómo has dicho que se llamaba el primero? Seyfield No me dirás tú La serie Seyfield Bueno, se ve como el culo Vamos, se enfoca ¿Vas preguntas? Ya, ah, vale, perdón No, no Eh, vale Sí Oscar No, no ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Siguiente pregunta Gaelius999 ¿Cómo sacar el mejor sonido a un altavoz autoamplificado de unos 500 vatios en una sala con poco mobiliario? Mobiliario con V Que ya dice que hay eco, que es una sala muy pequeña y donde va a haber bastante gente por el tamaño que tiene No dice cuánta gente exactamente, pero bueno Hay una cosa clave Cuando hay muy poca gente O hay mucho espacio, mucho aire, muchos metros cúbicos de aire Y tenemos mucho eco, porque como bien ha dicho en el mobiliario Tenemos un problema de eco, de delay, de rebotes Yo creo que esto lo hemos explicado en otro vídeo lo que es el sonido El sonido es una onda Cuanto más grave, cuanto más punch, cuanto más grave tienes, la onda es más alta Entonces si yo quito graves, hago que la onda sea un poquito más suave ¿Qué tenemos que hacer? Pues me habéis entendido Pues sonará entre comillas peor de calidad, pero se entenderá mejor la música Cuanto más graves quites, menos bola tendrás Y más claridad tendrás con la música Si tienes, por ejemplo, un micro, que es lo más fácil Porque para un micro no hace falta tener mucho grave Pero si tú tienes un micro y tienes mucho grave Pues tendrás una bola que sonará fatal Y si quitas el grave, sonará muy clara En cuanto a qué hay que hacer, también podemos hacer Que es eliminar esas reverberaciones o esos ecos Llenando con cosas de mobiliario, lo que sea Por ejemplo, gente Pero a eso voy, dice que va a haber bastante gente para el tema que tiene En cuanto lo llenes de gente, no va a haber eco No va a haber eco, en cuanto metas 100 personas en una sala que es de 50 Pues entonces te voy a decir otra cosa a mayores No subir muy alto los altavoces, sino que bajarlos a la altura Que el agudo quede a la altura de la cabeza de la gente Y cuanto más se llene, dar un poquito más de grave Y tú mismo te vas a dar cuenta De todo, si hay mucha, mucha altura, el propio bullicio de la gente va a crear ahí un... Si hay mucha gente no va a haber eco, algo fatal Conclusión, en esos casos lo que suelo hacer es montar muchos altavoces alrededor de la gente Muchos altavoces a una altura bastante baja Y consigues que... Ya ves, tiene uno a un montón de pulificado Pues si tienes un solo altavoz, amigo, tienes un problema Pero vamos, si va a haber mucha gente que no va a haber bola Felicito Ibáñez Gambín ¿De dónde es este chaval? No tiene que ver con el vídeo, pero es una duda que tengo Para 600 personas, que va un poco unido ¿Vale con 2000 vatios RMS o igual me falta potencia? La eterna pregunta De cómo calcular y hablamos también Sí, pero también lo hemos dicho en otros vídeos Y es que a día de hoy ya no se puede calcular el volumen en cuestión de vatios El volumen se calcula en cuestión de presión sonora que saque el altavoz en decibelios Es decir, 2000 vatios pueden sonar muchísimo Y los mismos 2000 vatios RMS pueden sonar poquísimo Va en función de los decibelios que dé el altavoz Y 600 vatios ¿Cuánta gente dice? 2000 personas Depende de cómo sea la sala de grande Si es al aire libre, si es cerrado, si el techo es abierto Ah, bueno, son mayores Varia muchísimo Ya hablamos de esto un poco, cómo calcularlo O sea, que te animo a que veas otro vídeo Que te voy a dejar por aquí Hace un clic Amigo, felicito Y lo ves ¿Es lo mismo un cable XLR O Canon De audio Para conectar luces con DMX O usar un cable DMX O sea, ¿hay cable DMX específico para audio y otro para... Eh... Sí, lo hay Lo hay ¿Cuáles son las diferencias? Los tengo a tres pasos Y de antemano, gracias Lo traigo Saludos desde... Temuco, en Chile Patricio Peña Bueno, Valenti está recogiendo unos cables ahora mismo Le elige este, por ejemplo Ya lo tengo, ya lo tengo Perfecto Es más, yo lo que hago es cambiarlo hasta de color Esto es un cable de... Un XLR Lo vemos, ¿no? Normal y corriente Y esto es un cable de audio Esto es un XLR Exactamente Un Canon XLR Conector con tres puntitas El cable de micro Exactamente, vale Pues esto vale para luces y para sonido Como conector ¿Qué es lo que viene importante? Lo de dentro Este es un cable microfónico Porque además No hace falta enseñarlo Pero pone micrófone A ver si lo puede enfocar Microfone cable Bueno Pone para micrófono Y este otro cable Pone además Que es para DMX Digamos que la comunicación entre altavoces O la comunicación entre micros Y todas estas cosas Pues se hace con un cable microfónico Y el tema de iluminación El protocolo digamos Que se utiliza Se llama DMX Este cable Tiene una peculiaridad Que tiene una impedancia Para lo que no entendáis Lo podéis buscar De 120 ohmios ¿Qué significa eso? Pues que lleva otro tipo de conductividad ¿Vale? Para que la señal vaya un poquito más protegida Entonces lo único que tiene que tener un cable De luces Es que Cumpla con que Ponga 110 110 Me equivoco yo 110 ohmios Que lo puedes ver tú ahí Pone DMX 110 ohmios Lo pone Los cables de microfonía Pueden valer para luces Pero Cuando haces muchas tiradas Puede hacer como saltos La iluminación Que de hecho estaréis diciendo mucho Ah pues mira donde yo trabajo Como que hace saltos la luz Pues es muchas veces por eso Por la conductividad Ni más ni menos No me sale la palabra conductividad ¿La puedes decir tú? Conductividad Y vamos con la última Que si no se hace muy largo Y la gente dice Que pesado el Valenti Que no calla Hablo más yo Podrás hablar Fede Robles ¿Podrás hablar en alguno de tus vídeos Sobre compresores y limitadores de audio? No ¿Cómo funcionan? Y si son recomendables Te lo agradecería mucho Éxitos Bueno puedo decir rápidamente Resumo rápidamente Lo que es un limitador Lo que es un compresor Y para que se utiliza cada cosa Un limitador se utiliza Para limitar las bandas Las bandas de frecuencia Que queremos que no pasen a la vivienda Es decir que ¿Cómo no sale la palabra? Que... Bueno Que no lleguen esas frecuencias a la vivienda Un limitador lo que hacemos es Poner esas bandas Un límite en esas bandas Y cuando yo subo la música Pues de ese límite No pasan esas frecuencias No transmiten esas frecuencias a la vivienda En la transmisión Es lo que quería decir No sale la palabra ¿Para qué utilicemos un compresor muchas veces? Si tú pones un compresor antes de un limitador No me llega a sujetar todas esas bandas Sino que ya lo estoy utilizando yo a mi manera Entonces no me penaliza tanto la música El limitador va a funcionar siempre Pero si antes de que límite Me toque todas esas bandas Lo puedo hacer yo con un compresor Puedo comprimir la música ¿Vale? Para que me comprima todas las bandas A donde yo quiera No me tiene que perjudicar todas las bandas Que luego el limitador me va a lo mejor A acusar demasiado Bueno te voy a decir que hay muchas preguntas Muy técnicas Que entiendo que no son interesantes para el canal Porque la gente que lo va a ver Va a decir ¿Pero de qué están hablando? Ya de hecho lo que hemos hablado aquí Es un poco técnico Me echa la bronca todos los días Dicen No seas técnico Claro Creo que en este vídeo no he sido nada técnico Porque bastante clarito La gente no entiende Yo estoy metido en esto Y hay veces que no entiendo Pues me imagino a alguien que lleva un año en esto O que no lleva nada Y le interesa un poco la electrónica Pues dirá ¿Qué dice este tío? Pues dejen sus preguntas por aquí abajo Hace que no salías tú aquí En un Valentirresponde O igual me daño Bueno cositas de sonido Estas cosas Al señor Valenti Escriban Y vendrá este tío Anda mira La mosca ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? La intentaré poner aquí a cámara lenta Y vendrá este tío ¿Me puedes seguir luego en Instagram? No 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 lo cortamos Pues nada Este tío solo viene a sacar A sacar likes y follows y de todo Pues algo me tengo que llevar a cambio No pienso poner aquí tu Instagram ahora mismo Es que no lo quiero No lo pienso poner Ni en Facebook tampoco El Facebook Elige una Pero El Instagram Que no lo pongo el Facebook O sea 1600 seguidores Sorteo unos cascos Pero esto hay que hacerlo bien entonces Había una cosa pendiente Que mucha gente dice Me tendría que romper un huevo en la cabeza Porque perdí mi apuesta de la DJ Mike Tengo el dedo Me lo he desentablillado hoy mismo Vamos que lo he tenido desentablillado Porque me lo medio rompí el otro día jugando al baloncesto Que no tengo retura Pero no pongo Y no me he roto el huevo porque no Porque no Y ahora que me estoy dando cuenta Que ahora estoy desentablillado Me lo he roto Pues ya lo haré en el próximo vídeo No se preocupen ustedes No pero no me has quedado romper el huevo en otro sitio Y te lo rompía yo Te voy a romper yo mi huevo en la cabeza Adiós amigas Que se alarga la despedida Adiós Adiós